El mundo del espectáculo español está de luto por la pérdida de Jimmy Jiménez Arnau. El reconocido periodista y personaje de televisión falleció a la edad de 80 años. Su muerte se produjo pocos días después de celebrar su cumpleaños. Deja un legado como una figura destacada en los medios de comunicación españoles. Jiménez Arnau era un rostro familiar en las pantallas de televisión de toda España. Era conocido por sus apariciones en programas de chismes. Su estilo directo y sus comentarios mordaces a menudo provocaban debate. Era una figura controvertida y querida a la vez. La carrera de Jiménez Arnau estuvo marcada por su cautivadora presencia en televisión. Su trabajo abarcó varios programas, especialmente en el canal Antena 3. Fue un habitual en el popular programa Cada Día. También tuvo una larga temporada en el programa de chismes. ¿Dónde estás corazón? Estas apariciones consolidaron su estatus como comentarista solicitado. Su profundo conocimiento de la industria del entretenimiento y su don, para generar controversia, lo convirtieron en un elemento básico de la prensa rosa. Se convirtió en una figura permanente en el mundo de los galanes españoles. Las circunstancias que rodean la muerte de Jiménez Arnau siguen envueltas en el misterio. La causa de la muerte aún no se ha hecho pública. A pesar de su edad, el periodista se mantenía activo en los medios de comunicación. Hacía apariciones esporádicas en televisión. Su repentina muerte ha desatado todo tipo de especulaciones. Tanto los fans como los colegas esperan con impaciencia la información oficial de su familia. Las redes sociales se han inundado de homenajes y condolencias. Compañeros periodistas, famosos y fans expresaron su dolor. Muchos destacaron su huella imborrable en la industria del entretenimiento. Varias personalidades de la televisión compartieron anécdotas. Hablaron de su ingenio, su profesionalidad y su enfoque único del periodismo. Reconocieron el vacío que deja su muerte en el mundo de los medios de comunicación españoles. Sección 5. Una carrera en el periodismo llena de historias. La carrera de Jiménez Arnau es un testimonio de dedicación y pasión por la comunicación. La carrera de Jiménez Arnau se extendió más allá de los confines de la televisión. Desde sus primeros días, mostró un talento innato para contar historias y conectar con su audiencia. También fue una figura respetada en la radio y el periodismo impreso. Su voz resonó en las ondas de radio, llevando noticias y opiniones a miles de oyentes. Se consolidó como un comunicador versátil en todos los medios. No importaba el formato, siempre encontraba la manera de llegar al público con claridad y precisión. Su incursión en el periodismo comenzó en la década de 1990. En esos años, el periodismo estaba en una fase de transición y él supo adaptarse a los cambios con maestría. Rápidamente saltó a la fama en el competitivo mundo del periodismo del corazón. Sus entrevistas a celebridades y su cobertura de eventos de entretenimiento lo hicieron un nombre conocido. Su estilo directo y sin tapujos lo convirtió en una fuerza a tener en cuenta. No tenía miedo de expresar sus opiniones, lo que le ganó tanto admiradores como detractores. Se convirtió en sinónimo de un tipo específico de prensa rosa española. Su influencia en este género es innegable y su legado continúa inspirando a nuevos periodistas. Sección 6. Una figura controvertida en la prensa rosa. La carrera de Jiménez Arnau estuvo estrechamente ligada al mundo de la prensa rosa española. Sus opiniones sobre la vida de los famosos a menudo generaban fervientes discusiones. Sus comentarios no estuvieron exentos de polémica. Sus apariciones en programas de chismes contribuyeron a la popularidad del género en la televisión española. Era un maestro a la hora de navegar por la delicada línea que separa la información del entretenimiento. Sus comentarios, a menudo pronunciados con un brillo pícaro en los ojos, cautivaban a la audiencia. Sección 7. Amor y vida más allá de los focos. Más allá de su personaje público, Jiménez Arnau, también era conocido por su vida personal. Su vida privada era tan fascinante como su carrera pública, llena de momentos memorables y relaciones significativas. Su matrimonio con María del Mar Martínez Bordiú, nieta del dictador Francisco Franco, fue un gran acontecimiento mediático. La boda no sólo atrajo la atención de la prensa nacional, sino también de medios internacionales, convirtiéndose en un evento de gran relevancia. La unión, que tuvo lugar en 1977, cautivó a la prensa del corazón. Los detalles de la ceremonia, desde el vestido de la novia hasta la lista de invitados, fueron minuciosamente cubiertos por los medios. Esto consolidó aún más su estatus como figura pública. La atención constante de los medios y el interés del público en su vida personal, añadieron una dimensión adicional a su fama. Este aspecto de su vida añadió otra capa a su ya fascinante historia. Su habilidad para navegar entre su vida pública y privada con gracia y dignidad fue notable. Demostró su capacidad para manejarse tanto en el escrutinio personal como profesional con aplomo característico. Su vida, tanto dentro como fuera del foco de atención, fue un testimonio de su resiliencia y carisma. La muerte de Jimmy Jiménez Arnau marca el final de una era en el periodismo del corazón español. Su estilo directo, su inclinación a la polémica y su profundo conocimiento del panorama mediático, lo convirtieron en una figura única e irreemplazable. Su legado como comunicador y su impacto en el periodismo del corazón seguirán sintiéndose durante años. Dejó una huella imborrable en la industria. Sus aportaciones serán estudiadas y analizadas por las futuras generaciones de periodistas. Sección 9. Una voz única en los medios de comunicación españoles. Jiménez Arnau fue más que un periodista del corazón. Fue un agudo observador de la sociedad española. Poseía una habilidad innata para conectar con el espíritu de la época. Sus comentarios a menudo reflejaban las esperanzas, las ansiedades y las obsesiones del país. Entendía el poder de los medios de comunicación. Utilizó su plataforma para suscitar conversaciones sobre una serie de temas. Fue elogiado y criticado por su audacia. Se mantuvo fiel a sus convicciones. Sección 10. Recordando a un provocador. Jiménez Arnau fue un maestro de la provocación. Entendía el arte de cortejar la polémica. Sabía cómo elaborar una frase concisa que resonara en el panorama mediático. Sin embargo, bajo su personalidad a menudo escandalosa, se escondía un agudo intelecto. Era un hábil entrevistador. Podía desarmar a sus entrevistados con su encanto, para luego lanzarles una pregunta incisiva cuando bajaban la guardia. Sección 11. El futuro de la prensa rosa tras su muerte. El mundo del periodismo del corazón ha evolucionado considerablemente desde la época dorada de Jiménez Arnau. En aquellos tiempos, la televisión era el medio principal para consumir noticias sobre celebridades. Los programas de chismes eran eventos que reunían a las familias frente al televisor. El auge de las redes sociales y el ciclo informativo de 24 horas al día, 7 días a la semana, han transformado la forma en que se consumen y difunden las noticias sobre los famosos. Ahora las noticias se actualizan en tiempo real, y cualquier persona con un teléfono inteligente puede convertirse en un reportero de chismes. Sin embargo, su influencia aún puede sentirse. Jiménez Arnau estableció un estándar para el periodismo de entretenimiento que sigue vigente hoy en día. Su estilo audaz y su capacidad para captar la atención del público dejaron una marca indeleble. Su énfasis en el entretenimiento, en hacer que cada historia fuera más que una simple noticia, sino un espectáculo en sí mismo, su voluntad de traspasar los límites, de hacer preguntas que otros no se atrevían a hacer, y su comprensión del insaciable apetito del público por las noticias de los famosos, siguen configurando la industria. Hoy en día, los programas de chismes y las revistas de celebridades continúan prosperando, adaptándose a los nuevos tiempos, pero manteniendo esa esencia que Jiménez Arnau popularizó. Su muerte invita a reflexionar sobre...